Nuestras islas tendrán tiempo seco con cielos parcialmente nublados, sin descartar lluvismas en horas de la tarde. Sobre el litoral del Pacífico se incrementará la nubosidad con lluvias sobre sectores del Cauca, Valle y Nariño, con lluvismas en el centro y sur del Chocó. Sobre la región andina se prevé nubosidad en la región con probabilidad de lluvias al sur de Antioquia, Boyacá, sur de Santander, en sectores de norte de Santander y en las montañas del Cauca y Nariño. En los llanos orientales estimamos predominio de tiempo seco con cielo parcialmente nublado sobre amplios sectores de la región, excepto en zonas de oriente de Bichada donde no se descartan lluvias. Hacia el sur de la capital tenemos nubosidad y lluvias en sectores del Amazonas, Baupé, sur del Guainía y occidente del Caquetá y Putumayo. En la capital se estima cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco en gran parte del área, con posibilidad de lloviznas al suroccidente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta posibilidad de incendios en el Caribe, la zona andina y la Orinoquía. Alerta roja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en Barbacoas, Nariño. Y alerta naranja en las regiones andina, del Pacífico y la Amazonía. Alerta roja por alto oleaje y vientos fuertes en el mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!